Amigos, bienvenidos a un nuevo video tutorial. El día de hoy vamos a hacer un tema muy importante con Excel. Vamos a hacer el tema de sumar tiempo en Excel. ¿De qué forma podemos sumar el tiempo en Excel? Que es muy importante para planillas de sueldo, para saber, para los deportes cuando utilizamos carreras. Queremos sumar el tiempo en Excel. Entonces nosotros podemos hacer esto, ¿verdad? Vamos a avanzar. Vamos a ver. Bueno, supongamos que le han proporcionado, dice, valores de dos tiempos, si desea restar o sumar el tiempo en Excel. Entonces la pregunta es, ¿cómo funcionaría esto? ¿Requiere algo extra fuera de la celda o de la caja, como se le conoce? ¿O esto es lo mismo que hacemos con los números? Aquí la respuesta a las preguntas anteriores es, ¿esta resta y suma de tiempo en Excel funcionará de la misma manera que con los números? ¿La diferencia entre suma de tiempo y la suma del número normal es el formato de los números para esa celda en particular? Y en general, incluso, eso no importa en absoluto. Veremos en los siguientes ejemplos que el formato del resultado de una suma resta hace que sea útil hacer esto en Excel. Aquí debemos entender que hacer este cálculo en Excel tiene ventaja de obtener los resultados en el formato requerido. Veamos primer ejercicio. Tenemos una tablita que tenemos el empleado y su hora de ingreso y su hora de salida. Y quisiéramos saber cuál es el total de las horas que ha transcurrido esta persona en la empresa. Es muy importante, dice aquí, queremos calcular sus horas de trabajo simplemente restando el tiempo de salida de la losal. Vamos a restar la hora de ingreso con la hora de salida. Y aplicamos la siguiente fórmula de C2-B2. Este ejemplo, la hora tiene el formato HHMM, ya que es el más utilizado. Además, este formato de 24 horas por defecto, de lo contrario podemos formatearlo indicando si puede ser AM o PM, va a depender en formato de 12 horas. Y eso lo vamos a hacer aquí, miren. Nosotros le vamos a pasar igual la diapositiva y también el material. Y vamos a revisar. Acá tenemos la data. Sí, tenemos tres empleados con su hora de ingreso y salida. Y queremos restar, me dice. Entonces, esto va a ser igual a la hora de salida menos la hora de ingreso. Si yo le doy Enter, voy a tener esto. Por defecto, yo voy a arrastrar aquí. Dice aquí. Dice que yo por defecto tengo 9 horas con 5 minutos que ha estado esta persona en la empresa. Juan, hablamos de Juan. Pero por defecto, primero para indicarles que todas las, tanto las fechas como las horas en Excel son números. Son números en realidad, solo que tienen un formato. Ahora, cuando uno calcula, ¿correcto? Hace operaciones, en este caso estamos restando la hora de salida con la hora de ingreso. Automáticamente Excel detecta el formato que tienen las celdas donde se está trabajando y le va a asumir. Le está asumiendo aquí el formato. Pero, miren lo interesante, le asume el formato. Entonces, es muy importante nosotros ver esto. Vamos a ver ahorita, ¿eh? Si queremos ver el formato de hora, porque acá tiene un formato de hora. Acá me dice que la persona, Juan, su ingreso 9 y 5 y salió las 18 con 10, que vendría a ser las 6 de la tarde con 10. Y ha hecho 9 horas con 5 minutos. Entonces, ¿yo cómo veo el formato? Voy a seleccionar, clic derecho y le digo formato de celda. Y automáticamente me va a llevar a la ventana formato de celda y en número me lleva personalizada. Vamos a aumentar la lupa para que ustedes puedan ver aquí. Y aquí nosotros estamos viendo que el formato personalizado que se adaptó por defecto es HMM. ¿Qué significa eso? HMM significa que el H reemplaza las horas y MM reemplaza los minutos. Ojo con esto. Entonces, por defecto ya lo pone. Pero, nosotros también aquí hemos incluido un formato de AM, ¿correcto? OPM. O sea, AM que es... Miren, miren qué va a pasar si le pongo AM o PM. ¿Ya? Este formato es muy interesante. Si quiero calcular antes del mediodía o pasar al mediodía. Si yo le voy a decir acá aceptar, voy a tener esto. Miren, lo calcula. Ahí está. Pero claro, aquí no. Aquí está mal. Y porque acá es la suma. ¿Correcto? Aquí no estaría bien. Lo que sí tendría que ver es aquí. Porque aquí voy a ver la hora de ingreso y la hora de salida. Aquí sí. Entonces, selecciono todas estas celdas. Le digo clic derecho, formato de celdas. Y le digo, quiero ver aquí solamente el formato de horas y minutos a MP. ¿Ya está? Muy bien. Entonces, le voy a dar a aceptar. Y ahí voy a saber. Miren, acá dice 9 y 5 y 6 y 10. Perfecto. Entonces, está muy bien lo que me ha trabajado de esta forma el formato con Excel. Sí, hasta ahí estamos bien. Está claro. Recuerden, por favor, que las horas, así como las fechas, son números en Excel. Solo que tienen un formato, en este caso, un formato hora. De esa forma podemos poner a M o PM. Correcto. Muy bien. Entonces, lo que hemos hecho, hemos visto, hemos calculado el número de horas que tiene este trabajador dentro de la empresa. Vamos a ver el ejemplo 2. En el ejemplo 2, ya miren, por favor, vamos a ver las diapositivas. Nos habla, por ejemplo, de que tenemos... Aquí vamos a ver un ejemplo en que debe cambiar el formato de Excel para obtener un resultado. Dice acá. Ahora, pueden ver que en las capturas de la pantalla anteriores, que cuando agregamos los tiempos, vamos a ver aquí, de 16.42 a 20.12, se suponía que los resultados deberían ser diferentes a los que obtuvimos aquí. Ahora, para obtener los resultados reales en horas, tenemos que cambiar el formato de celda de los resultados. Se puede hacer de varias formas. Así como he dicho, clic de hecho, formato de celda. Y aplicar el formato que yo le vamos a poner aquí. ¿Sí? Vamos a poner H entre corchetes, MMH de horas, MM de minutos y el arroba. Para que se le agregue un formato personalizado. Ya, ojo con esto. Entonces, nosotros tenemos aquí, en el segundo ejemplo, imaginémonos que es una carrera. Tenemos un tiempo aquí, de 16.42, un tiempo 1 y un tiempo 2. Y lo que queremos es sumar los tiempos. Si yo le dijera esto, igual, tiempo 2 o tiempo 1, que es lo mismo, voy a tener esto. Miren, por favor, voy a tener esto, ya les dije. Ya, voy a tener 12 horas, pero me ha sacado, ¿qué cosa? Me ha sacado, no me ha dado la suma, recuerdan. Miren, por favor, me ha dado, hay que tener cuidado. Claro, o sea, me ha dado, me ha dicho, ¿qué cosa? Acá hay 12 horas, pero yo quiero que se sumen los dos. O sea, si yo quiero sumar esto, serían 20 más 16, 36 más 54, ¿verdad? Pero me ha dado un formato. Si yo le he dado clic, de hecho, formato es celdas. Vamos a revisar esto. Está en el formato HMM, ¿correcto? Me está viendo las números de horas que ha habido. De las 16.42 con las 20 y 12, hay 12 horas y 54. Está perfecto. Pero lo que yo quiero es que sume. Si yo quiero que sume, dice que tengo que cambiar el formato. Me dice que aquí en personalizada, ojo con esto, yo le voy a poner entre corchetes, H, dos puntos para la hora, MM para los minutos y al final dos puntos y le pongo el arroba. Este es el formato para que me sume las horas. No para que me vea cuántas horas ha transcurrido, sino me va a dar la suma. Si yo le digo aquí aceptar, miren por favor, si yo le digo aquí aceptar, como me dice aquí el ejemplo, ojo, acá, perdón, aquí está mal, aquí le voy a poner punticoma, después de la MM punticoma para que me trabaje el arroba sin ningún problema. Y le digo aceptar. Ahora sí, ya estamos señores. Ya tiene la suma de los dos tiempos. 20 con 12 más 16 con 42 sería 36 con 54. Está perfecto. Recuerde que hay situaciones en que tenemos que cambiar el formato, sí, clic de hecho, formato de celda, y trabajar con formatos diversos. Eso hay que tenerlo presente en Excel, ya, o sea, hay que saber un poquito de formato personalizado. Muy bien, entonces aquí quedó perfecto. Muy bien, pasamos al ejercicio número 3, al ejemplo 3, perdón. Y en el ejemplo 3 también nos piden a nosotros, ¿qué cosa? Tenemos, por ejemplo, miren, tenemos, en este ejemplo suponemos que tenemos datos de estudiantes para los que tomamos el tiempo para completar dos vueltas en una carrera organizada por la escuela. De la siguiente manera. Aquí, por ejemplo, tenemos a los corredores y tenemos en su vuelta 1, ¿qué cosa? El formato, horas, minutos y segundos, tanto en la vuelta 1 como en la vuelta 2. Si yo sumo los dos, me va a dar, por defecto, me va a dar, ¿qué cosa? La suma de ambas, que está muy bien, la suma de ambas vueltas, de ambas horas que ha tenido en cada vuelta. Entonces, bueno, entonces nosotros vamos a ver aquí, vamos a verlo en la siguiente, ¿sí? Hoja, en el ejemplo 3. Y decimos, esto va a ser igual a esto más esto, ¿verdad? Y por defecto, Excel va a calcular el tiempo, ¿qué cosa? De horas, minutos y segundos. Porque he sumado las dos, las dos vueltas que ha habido. Entonces, por defecto, yo puedo ver, selecciono todo, le digo Control 1, formato de celdas. Ahí está, y tengo el formato de hora, ya que es horas, minutos y segundos. Pero, ¿qué pasaría si a mí me dijeran, perfecto, profesora, hasta aquí está bien. ¿Qué pasa si me dijeran, solamente quiero que muestren las horas? Si quiero mostrar solo las horas, tengo que cambiar el formato. Entonces, acá le digo, yo quiero tener acá, por ejemplo, ya la suma de las horas, ¿sí? Entonces, vamos a poner espacio y vamos a ponerle la hora. Solamente quiero poner las horas. Y abajo los minutos y los segundos. Entonces, vamos a trabajar un formato, decimos acá. Seleccionamos todo. Control 1 o clic derecho, formato de celda. Lo mismo, clic derecho, formato de celda. Y lo que voy a hacer aquí en el formato personalizado. Voy a la personalizada. Y solamente voy a poner el corchete. Abro corchetes y pongo la H. Abro y eso es todo. Y ahí me va a dar la hora. Como le he puesto una sola H, me va a dar cero, perdón, dos. Si quiero que me dé a cero, dos, le pongo dos H, nada más, dentro del corchete. Y ya está. Y ya tengo las horas. Miren, ahí está. Solo tengo, hay dos horas en cada uno de los, en todos los, en cada vuelta. Si quiero saber la suma de los minutos, hago lo mismo. Igual suma. Miren, por favor. Sumo, ah, perdón. Se hace lo mismo, o sea, o suma o igual vuelta uno más vuelta dos. Pues es lo mismo, nada más. Pero en este caso me dice que solo quiero mostrar los minutos. ¿Cómo hago para mostrar los minutos? Lo mismo. Selecciono todo, controlo los formatos de celda. Y en el formato personalizado, le voy a poner entre corchetes, ¿qué cosa? La M, M. M, M, para que me dé solamente la suma de los minutos. Y ya está aquí. Acá están los minutos. Miren, la suma de los minutos en cada uno, ¿qué cosa? De las vueltas. Quiero los segundos, quiero que me sumen los segundos. Hago lo mismo. Vuelta uno más vuelta dos. Ya está. Y aquí voy a sumar los segundos. Miren, por favor. Control uno, formato de celda. Y ya voy a poner aquí en personalizada, entre corchetes, como ustedes pueden ver, la SS. La SS, muy bien. Enter. Y ya tengo la suma de todos los segundos. Hemos visto la suma de las horas, la suma de los minutos y la suma de los segundos. Con un formato personalizado. Muy bien. Entonces, vamos a ver aquí, por favor, cosas para recordar en base a los ejemplos, que es muy importante. Siempre ponemos. Como discutimos antes, este cálculo de tiempo va a depender principalmente del formato que se elija para su celda como resultado. Eso es verdad. Como si estuviera calculando el tiempo para una carrera, entonces debe elegir el segundo formato para obtener el tiempo en segundos. Y si queremos calcular las horas de trabajo de los ejemplos, debemos elegir el formato horario. Entonces, deberíamos usar el formato adecuado para estos cálculos. Es verdad. Hay que utilizar eso. Como hemos visto en los ejemplos anteriores, podemos usar este cálculo con la lógica general de la resta y suma. Pero en los ejemplos anteriores, hemos tomado principalmente dos o tres asignaturas. Pero cuando tendríamos más, siempre hay que utilizar la función suma. Estamos haciendo como dos, solamente con fórmula. El cálculo de tiempo depende principalmente de cómo formate cada celda de resultados. Eso es verdad. Eso es mucha verdad. Muy bien, señores. Hemos visto hoy día este tema muy importante de cómo sumar el tiempo en Excel. Y bueno, no olviden suscribirse al canal y dejar sus comentarios. Ya, señores. De aquí nos vemos hasta otro tutorial. Chao. Cuídense.